Amazon Prime Day 2018, las 13 mejores ofertas en tecnología Algunas de las ofertas en Amazon Prime Day 2018 Cero comentarios comentar Hoy se celebra el Amazon Prime Day 2018, un día de ofertas que viene a rellenar el hueco de descuentos que tradicionalmente nunca ha existido en España, que si tenemos rebajas en verano, pero que en Estados Unidos siempre fue un quebradero de cabeza para las grandes superficies. Ya hablamos del Prime Day y el otro día en este sentido. El Amazon Prime Day, llegó a nuestro país junto con el macroimperio de la venta online de Jeff Bezos y ha tenido una acogida importante. Aunque no es algo tan potente como el Black Friday, que ahora mismo es una semana y media de descuentos en cualquier negocio que pretenda sobrevivir online, el Prime Day empieza a coger cierta fuerza. Por eso mismo, hemos hecho una selección de ofertas tecnológicas que se pueden encontrar en el Prime Day 2018. A las 12 del 16 de julio, cuando empiezan los descuentos, estos son los 13 artículos que más nos llaman la atención por calidad, precio y descuento. Puede que los descuentos varíen con las horas, por lo que paciencia, intentaremos revisarlos lo antes posible. En caso de que algún artículo haya perdido la gracia, los sustituiremos con otro de los que tenemos en el banquillo. Y sin más dilación, aquí están nuestras recomendaciones tecnológicas para el Prime Day 2018. Robot aspirador y Life V5S 149 euros con 99 céntimos. Aunque todo el mundo los llame rumba, los robot aspiradores de otras marcas también son muy dignos. En el caso del y Life V5S, hace todo lo que otros modelos más caros por mucho que tenga un poco menos de potencia y son 150 euros a cambio de poder olvidarse de barrer el salón todos los días. Y no cuesta nada, por 50 euros, prometido que no sale más. Comprar Amazon Fire 7 monitor 4K Samsung de 28 pulgadas 249 euros tu hijo o tu hija están enganchados a Fortnite y te roban el televisor cada vez que te despistas. Hay una solución, comprar un monitor con entrada de HDMI y resolución 4K para que conecten la consola y jueguen en sus cuartos. Más baratos que una tele y con mejor calidad de imagen para juegos. Comprar un monitor 4K de Samsung, televisión 4K Samsung de 49 pulgadas 619 euros que si lo que quieres es una televisión para ti, pues no pasa nada. Esta de Samsung tiene resolución 4K y reproduce todo lo que le eches, sea Netflix o una película de la Apple TV. También tiene HDR para ver el contenido más actual de la mejor manera. Hay teles parecidas por algo menos de dinero, pero esta está mucho más cerca de las que cuestan 1500 euros en prestaciones y te durará más años. Comprar tele 4K Samsung de 49 pulgadas cámara de acción Yilite 4K con funda, 69 euros con 98 céntimos os acordáis de las GoPro, eran carísimas pero resultan la mar de útiles. Con los años, los chinos han creado imitaciones perfectas que graban en 4K, tienen buena batería y que incluyen una funda para que no se rompan al primer porrazo. Y por un precio fantástico, claro. Comprar Yilite 4K con funda, pack PlayStation VR para PS4 239 euros la realidad virtual sigue siendo un nicho, pero PlayStation 4 tiene ya unos cuantos juegos que merecen la pena y que son una experiencia curiosa. El problema hace poco es que el casco, la cámara y los mandos para jugar eran muy caros pero ahora, no llegan ni a los 300 euros. Un momento perfecto para dar el salto. Comprar pack PlayStation VR Xbox One S, 3 juegos, soporte y mando extra 229 euros si no quieres una PlayStation 4, su competencia tiene las mismas prestaciones y casi los mismos juegos. Con una diferencia, hay servicios algo mejores y comprarse una Xbox One S sale tirado de precio. Este pack incluye varios juegos, un mando extra para el FIFA y hasta unos meses gratis de Xbox Game Pass que da acceso a una librería de cientos de juegos para jugar sin coste adicional. Comprar pack de juegos, mando y Xbox One S auriculares Airpods de Apple 145 euros los Airpods son los reyes de los auriculares Bluetooth porque se escuchan bien, son sencillos y no ocupan un montón de espacio. Y, sí, funcionan casi igual de bien con Android, así que si no tienes un iPhone, aún así te puedes beneficiar de sus ventajas. El descuento no es gran cosa, pero suficiente. Comprar Airpods de Apple Smartwatch Fitbit Charge, 2,84 euros con 90 céntimos los relojes inteligentes y las pulseras de actividad siguen de moda y son muy útiles. Esta Fitbit es un híbrido entre ambas y resulta muy cómoda por su tamaño, la duración de su batería y las actividades que puede medir. Por este precio, es el mejor momento de hacerse con una si te interesaba algo de este estilo. Comprar Fitbit Charge, 2 móvil Honor 7A Premium, 149 euros llevamos ya tiempo diciéndolo, los móviles baratos ya no tienen por qué ser malos. El Honor 7A Premium tiene una buena pantalla, prestaciones decentes y su batería no debería dejarte tirado a mitad del día. No hace fotos como un iPhone, pero para WhatsApp, leer el mundo y ver vídeos en YouTube, sirve sin problemas. Comprar Honor 7A Premium móvil Samsung Galaxy J3 2017 a 109 euros y no te fías de las marcas chinas, aquí tienes una alternativa incluso más barata de Samsung. La gama J3 es un exitazo, y aunque esta es la versión del año pasado, sigue teniendo un rendimiento envidiable para lo que cuesta. Insistimos, no es el mejor móvil del mercado, pero por su precio, compensa, Samsung Galaxy J3 2017 Mini Ordenador Asus Vivo Stick 125 euros con 99 céntimos. Nos hablemos de ordenadores ahora. Las torres gigantes y caras ya no son lo que todo el mundo necesita. Ahora, con tener un centro multimedia y escribir desde el móvil o el tablet, mucha gente se apaña. Pues perfecto, este ordenador metido en un palito que se conecta a la tele te puede permitir ver Plexo Películas en la tele sin intermediarios. Un invento curioso, la verdad. Comprar Asus Vivo Stick Ordenador Portátil Medion de 13 pulgadas 499 euros y necesitas un ordenador portátil que te cubra cuando no estás en la oficina, este lo mismo te sirve. No vas a poder jugar ni editar vídeo, pero tiene una pantalla decente, aguanta cualquier herramienta de ofimática y es pequeñito. Sus componentes no están anticuados, así que pese a su precio, no debería dejarte tirado antes de 2021. Comprar ordenador portátil Medion de 13 pulgadas te puede interesar relacionados.